Venga, vamos a empezar, que tenemos... Un segundo, Miguel, quédate. Ahora los opones, si va a haber tiempo para organizarlos. Tenemos aquí a Francisco, Diego y Miguel que van a hacer el juego. Y el juego... Son los croupiers de la liga de poké esta que nos han puesto. Y vamos a comentar un poco el poste. Tiene bien puesto el tiempo, muy exigente. O sea, de los 37 minutos, 35 van a ser dentro del objetivo. O sea, esto es aquí total. Y están bien puestos los objetivos motores. El objetivo meta, ahí ya son muchas cosas y yo no sé hasta qué punto. Pero parece que pueden estar bien. Y los objetivos de consecución, igualmente. Lo único que lo habéis dividido por cada una de las fases. No del juego, tendrían que ser como fases dentro del juego. Los gráficos. Parece que solamente se puede pasar en línea recta, como veis. Línea recta, flecha recta. Y solo se pueden desplazar en línea recta. Porque no hay ninguna flecha que tenga como así. O sea, que solamente se desplazan en línea recta o pueden tener otro tipo de desplazamiento. Entonces habrá que ponerlo, ¿no? Vale. Y podríais haber utilizado también los cuadraditos y no solamente los circulitos. Las clasificaciones, pues, está más o menos aceptable. Quizás los logos, yo no sé si salen demasiado grandes ahí. Y en algunas partes habéis puesto demasiada letra, ¿no? O sea, no sé si ahí podríais haber resumido algo más. Y vamos a empezar. Vamos a ver cómo va. Y en vez de juego uno, juego dos, pase uno, pase dos. Sí, sí, venga. Podrías cumplir. Venga, vamos a empezar. No cortéis. Vamos. Bueno, pues, nosotros vamos a aplicar el siguiente juego, que es más bien una competición. Mi amigo mío, que es muy inteligente, en vez de ser Champions League, pues apuesto por Póker League, porque son las cartas de póker. Pero vale. Son tres jornadas. Una jornada y una jornada final, ¿vale? Cada jornada va a ser un poco diferente y vamos a ver, se van a enfrentar entre todos los equipos de baraja que es. Pues la primera jornada va a ser un juego que es el frisbee, que ahora lo explicaremos con un poco más detalle. Después el tren en raya, el goalball, que también lo explicaremos. Y un quema, pero los cuatro equipos a la vez, que sería la competición final, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a aplicar lo más importante? Está bien. Está bien. Ya está. Vamos. Vamos dividirnos por los palos de la braja. Así que vamos, rápido. ¡Gracias! 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 La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. La cámara que sí, yo creo que nos la vamos a subir. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡El tiempo, el tiempo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Escary! Entonces, vamos a entrar en la chamba. Vamos. 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 ¡Eh! 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 ¡Dos! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡One, dos, uno! ¡Lio! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!